Cosita hermosa, hace demasiado frío Tú tienes calor Yo siento frío Ya se siente el invierno ¿Cómo has estado, amigo? Te he extrañado ¿Has estado bien? Ay, me alegra Sí, ya sé que me llamaste Tú me llamas solo cuando necesitas un favor, ¿no? Sí, sí, te voy a cortar tu cerquillito Bueno, un poquito nada más No, porque Creo que va bien Solo para que no te tape mucho los ojitos O sea, lo que solo va a ser un pequeño recorte No, te voy a hacer un cambio de look como la vez pasada La vez pasada No te gustó lo que te hice Me hiciste sentir pésimo Pésimo, sí Entonces no sé por qué me pides ahora que te haga lo mismo Solo he traído una tijera Un peine Y te voy a retocar un poco el cerquillo Nada más Me hace extrañado Porque tú ya creo que cambiaste Me cambiaste por tu otra amiguita, pues Ahora ya tienes otra Mejor amiga No, no me digas que no No, no soy celosa ya Cuando yo he sido celosa Solo que Ahora para de arriba para abajo con ella De arriba Para abajo De arriba Para abajo Pues yo escuché que era tú No era mejor amigo Ya sé que no hay nadie como yo Hemos vivido más aventuras juntos Es una amiga del trabajo Pues recién Pues recién No Pero nadie como yo No Ah, sí No, sí No Es que ya no me llamas Para ir a comprar Antes era todos los fines de semana Íbamos a comprar juntos Vi dos historias en el Instagram Ni siquiera me pasaste Puede ser posible que no me pase la voz Esa era como Algo de solo nosotros Sí Ah, el cumpleaños de su mamá Y la acompaña usted Y tenía que irse a comer también juntos Pues tiene que irse a comer Ven a comprar un regalo y listo Pero ahí yo Historia de comiendo Su traguito Sonriendo Ja, ja, ja Pues sí Soy celosa Y tú lo sabes Aparte que si no Me dejaras abandonada Por ahí Pues no estaría así Tu nueva mejor amiga, ¿no? Bueno, te voy a cortar el cerquillo Pero me acordaré Pues de las veces que Has salido con ella Casi me reviento en un ojo Pero eso no te importa Solo quieres que te corte el cabello Estás listo Te lo voy a peinar 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 Esto acaso te hace Tu nueva mejor amiga Bueno, le dejaré decir así Pues ya que dices Ya que insistes Mejor dicho Ok Entonces te peino acá A ver Peino Y corto, peino Corto, peino Corto Solo unos cuantos pelitos tienen por ahí A ver así, de intersaco un poquito A ver ahí ¿Te parece que te está cortando mucho? Pues me hubieras llamado a tu amiguita para que te lo haga Si no, pues las últimas veces solo me has llamado para hacerte favores Y no puedes decir lo que se trae y la bonita ¿Verdad? Ok Yo creo que más o menos Ahí está A ver vamos a amiglarlo Yo creo que está bien peinadito A veces bueno como que sin hacer así A veces con los dedos queda mejor el cerquillo ¿Qué tienes en el cachete? A ver ¿Qué es esto? ¿Has visto antes a tu amiguita? ¿No? Ahí tienes el beso Si no Ya, ahí ya salió Ya salió No, no es que me la agarre con ella Si no que, no sé No me cae Ya sé que no la conozco Pero no me cae No me da buena espina No me da buena espina ¿Quieres que salgamos los tres? No Yo salgo solamente contigo No tengo por qué salir con ella No me caes Ya te dije Respeto que sea tu amiga Pero no tiene que ser mi amiga Además ¿Quién es tu mejor amiga? Yo pues Yo siempre he estado ahí para ti Siempre te he apoyado En todo Te he apoyado Como que das una oportunidad No sé Es que como te digo No me da buena espina Me gusta En las fotos pues Como que voy muy alzada Seguro Tímida Va a ser tímida Bueno Aunque debo de reconocer Que si es tu amiga Algo bueno tendrá Eso es cierto ¿Quieres mandarina? Seguro Te la pierdes Bueno Bueno Cuéntame pues ¿Cómo te va con tu saliente? O sea Espérate Tengo que procesar Lo que me acaba de decir ¿Tú me quieres decir Que ella lo conoció Antes que yo Es en serio No puedo creerlo Esto ya es demasiado ¿Por qué lo conoce ¿Por qué lo conoce Antes que yo? Sí Ya sé que trabajan Todos juntos Pero Él es de otra área Bueno Puede que tenga razón Que sea un poco más fácil Conocerlo Si trabaja Ok Pero igual No tenía Que conocerlo Antes que yo No has cambiado Mucho Ya no eres el mismo De antes Ya no me quieres O sea Si quiero verte Ahora tengo que verla A ella No ¿Qué pasó con Somos dos? Infinita y más allá Solo dos No sé No sé ¿Sabes qué? Creo que ya me voy Es que no veo El fin de esto Yo no quiero Salir con ella Y si quiero verte Tengo que verla O sea No No me parece Que me estés Chantajeando así Ya sé que tienes Poco tiempo libre Pero A las dos Somos tus mejores Amigas Amigas tú Ya salió El verdadero Tú Recién Ha salido El verdadero Tú No me lo esperaba Has cambiado Mucho Ya me voy Tengo que hacer Voy a salir Con mi nuevo Mejor amigo